No solo en Rodrigo Faso los estudiantes están trabajando duro, también a 5 horas de la sede estudiantes de TCU abrieron aquí en Palmar Sur a 15 minutos del humedal nacional Terra Bacierpe, un espacio donde sector privado, sector público, se reunieron para discutir con una experta en el tema sobre cómo conservar los manglares en nuestro país. As a scientist who comes from a country that has maybe the worst mangroves in terms of degradation, I expect to have our lessons in conservation of very few remaining mangroves and in rehabilitation of the degraded mangroves to bring those to Costa Rica so that Costa Rica, which is one of the countries with still very good forests, can keep it that way, can preserve and conserve their forests and not repeat the mistakes of the Philippines. Con 47 años de experiencia, la doctora Primavera es especialista en manglares como los que se encuentran en el humedal nacional Terra Bacierpe, uno de los más ricos en diversidad de Centroamérica, pero al mismo tiempo es un área vulnerable a causa de actividades económicas que se realizan en el sitio como pesca y extracción de piangua por parte de los vecinos. Es un humedal amenazado, tiene problemas de fumigación, de erosión, drenajes, invasiones, precarismo, deforestación, pesca ilegal, fundamentalmente. En general, las áreas protegidas se ven inmersas dentro de un contexto socioeconómico que las va acercando y que hacen su manejo más difícil. Un trabajo comunal universitario de la Escuela de Biología trabaja en la zona desde hace cuatro años, pero tras darse cuenta de que solos no podían resolver el problema, decidieron aprovechar la visita de la doctora Primavera para convocar a los actores del humedal y comenzar a trabajar en una solución en conjunto. Creo que uno de los mayores retos que podríamos encontrar en el humedal es cómo incluir a las comunidades dentro de la vida del humedal en sí y cómo logramos que el humedal permita sus estilos de vida. La doctora Primavera promovió el ecoturismo como una alternativa para aprovechar el humedal de manera sostenible y enfatizó que las ONG son vitales porque pueden dar la mano que falta cuando las acciones del gobierno no son suficientes. Es importante porque toca la parte educativa y la parte del turismo. Nosotros tenemos también otros componentes como es la investigación científica, como es el control y protección, el manejo de las lagunas, la laguna cierpe, el porvenir, el tigre, las alianzas institucionales y comunales. Para los estudiantes de este TCU aún es necesario incluir a los vecinos de la zona en este tipo de discusiones nacionales sobre la solución a los problemas de la humedal nacional Terro Abacierpe, porque son ellos quienes viven del recurso natural. Bueno, me parece un aporte muy interesante el de la doctora Primavera acá. Lo que pasa, me parece que habría que evaluar, digamos, la aplicabilidad que tiene el proyecto acá porque estamos trabajando con comunidades humanas y no podemos pretender que aplicar recetas, digamos. Entonces habría que contextualizarlo un poco, ver la viabilidad y qué piensa la comunidad al respecto también. Como parte de las actividades del TCU, los pengueros y pescadores de la zona recibirán una capacitación de parte de la doctora Primavera y la llevarán de paseo por el humedal haciendo su debut como guías ecoturísticos.